Unión Comercio derrotó 2 a 1 a San Martín. Tres puntos de oro consiguió Unión Comercio en su excursión al Alberto Gallardo luego de superar 1 a 2 a la Universidad San Martín. Y esto le permitió no solo zafarse un poco más del fantasma del descenso, sino también igualar momentáneamente la punta del torneo clausura. El uruguayo Sebastián Gularte marcaría un doblete en este encuentro en el minuto 38 y 65 para el poderoso del Alto Mayo. Por su parte, el descuento santo lo haría Joffre Escobar al minuto 86. Con este triunfo, los de Moyo Bamba se alejan de la parte baja de la tabla y por ahora son líderes del clausura, en tanto los santos se comienzan a complicar con el descenso.